Avión de reconocimiento enemigo avistado Movimiento junto al... ¡El tanque! ¡En el patio delantero! ¡Arriba! ¡En la plataforma! ¡Necesito fuego de contención! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Me vieron! ¡Han avanzado por el patio! ¡La sala de comunicaciones! ¡El balcón de la torre! ¡Enemigo avistado! Movimiento junto al remolque de comunicaciones ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ven a las que han tirado! ¡No! ¡Es el punto de control! ¡Es loco! ¡Enemigo avistado! ¡Todo bien! 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 ¡Va a mi la cabeza! ¡Paquete de ayuda! ¡Enemigo avistado! ¡No dejen que se restablezcan! ¡Bien hecho! ¡Están en plena retirada!